Elecciones 2023, se publicó una encuesta con tres sorprendentes datos. En plena etapa de especulaciones electorales y tensiones tanto en el oficialismo como en la oposición. Una encuesta reciente analizó los escenarios de las elecciones paso pero también distintas variantes de un eventual balotaje, y reveló tres datos sorprendentes. Si bien el informe no contempla la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pone en juego a precandidatos ya lanzados y a otros dirigentes trascendentes del Frente de Todos. Como el ministro de Economía, Sergio Massa. Se trata de una encuesta hecha por sinopsis entre el 7 y el 15 de abril. Con foco en la ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades del país. Como primer dato destacable, se desprende que el precandidato Horacio Rodríguez Larreta se impone en la interna de Juntos por el Cambio ante Patricia Bullrich. María Eugenia Vidal, Facundo Manes, Gerardo Morales y José Luis Espert, ahora integrado a la coalición. Además, el jefe de gobierno porteño también le gana a Bullrich en un escenario mano a mano, 15, 9% a 10, 7%. Luego, en un eventual balotaje entre Rodríguez Larreta y Massa, el postulante de Juntos por el Cambio saca el 45. 6% de los votos mientras que el frente de todos se queda con el 36, 6%. Si la candidata fuera Bullrich, el resultado sería el mismo pero más ajustado. 45, 4% a 43, 4%. Pero quizá el dato más llamativo es uno que toma por sorpresa tanto al oficialismo como a la oposición. Y tiene que ver con Javier Milley, pretandidato a presidente de la Libertad Avanza. Según el relevamiento, si las PASO fueran mañana, Massa obtendría un 14, 1%, por encima de Daniel Scioli, y Rodríguez Larreta un 15, 9%, superando a Bullrich nuevamente, pero Milley recaudaría un 26, 5% de los votos. Por otra parte, la intención de voto general para las PASO muestra a Juntos por el Cambio primero con 29%, segundo al frente de todos con 25, 6% y a los liberales libertarios terceros con 17, 7%. A modo de conclusión, la encuesta realizada por la consultora que dirige Lucas Romero muestra un considerable crecimiento en la tendencia de voto del economista libertario, mientras que posiciona a Massa y a Rodríguez Larreta como triunfadores en sus respectivas internas.